Hola mundo, bienvenidos nuevamente a su canal, La Verdadera Libertad. Yo soy Gloria y me da mucho gusto volverlos a saludar. Meditaremos el Evangelio de este primer jueves de Adviento, ciclo C. Primeramente haremos el rezo del Ángelus y enseguida invocaremos el Espíritu Santo para iniciar con la lectura del Evangelio y la reflexión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que, cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Iniciemos con una oración. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid y adorémosle. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos, que guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud, y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Resplandezca sobre nosotros, Padre omnipotente, el resplandor de tu gloria, Cristo luz del mundo, y el don de tu Espíritu Santo, confirme los corazones de tus fieles, nacidos a la vida nueva de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Leamos ahora el Santo Evangelio. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre la roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra de Dios La reflexión del Evangelio de hoy es tomada de la página Ciudad Redonda. Hola amigos y amigas, la decisión de colocar bases sólidas en la constitución de un edificio no está siempre garantizada. En muchas oportunidades, nos vence la tentación del menor esfuerzo posible, de reducir gastos o de invertir en cosas más vistosas. A la hora de los fuertes temporales y de las inundaciones, muchos edificios que parecían tan cautivadores por fuera, terminaron derrumbados en el suelo y aplastando la vida humana que cobijaban. Lo mismo puede pasar en la vida cristiana. No basta decir Señor, Señor, para poner las bases sólidas que el seguimiento de Jesús necesita. Muchos creen que solo cumpliendo con algunas oraciones, ya sea del catecismo, de devoción o de breviario, ya está asegurada una suficiente relación con Dios que sustenta el edificio de una existencia cristiana sometida a los vendavales seductores de una cultura que muchas veces vive al margen del Evangelio. Hay estilos de oración que, en lugar de acercarnos a Dios para vivir en Él, nos encierran en palabrerías y formalismos sin posibilidad de escuchar al que trae la vida y acoger la fuerza de su espíritu. Construir el edificio de nuestra existencia cristiana requiere escuchar y cumplir la palabra del Señor. Es necesario escuchar la palabra de Dios. Para ello hay que acallar nuestra palabrería vacía y abrirnos a la sorpresa de un Dios que se comunica. Esto, muchas veces parece inútil y poco a poco, en el nombre de la eficacia, perdemos la sintonía contemplativa del enamorado que anhela escuchar al que es la razón de su vida. Dejamos de escuchar al que tiene palabras de vida eterna para escuchar propuestas que despistan y esclavizan. Pero esto no basta. Es necesario también cumplir la palabra de Dios, es decir, ponernos manos a la obra para que nuestra espiritualidad no quede en buenas intenciones. No dejemos que el miedo y las instalaciones nos sumerjan en una existencia que es conducida por el piloto automático de la rutina o por los vaivenes de las llamadas diferentes a las del Señor. Se trata de cumplir lo que hemos escuchado del Maestro, lo que hemos creído y celebrado como alianza de vida. Escuchar y cumplir son las claves de una vida cristiana como la de María, que por escuchar y cumplir la palabra del Señor fue dichosa y nos trajo al Salvador. Segunda lectura del oficio de lecturas del comentario de San Efren Diácono sobre Diatésarón Estad preparados, Cristo vendrá nuevamente. Para que los discípulos no le preguntaran sobre el tiempo de su venida, Cristo les dijo, Por lo que se refiere a aquella hora, nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo. No toca a ustedes conocer el tiempo y la ocasión. Lo ocultó para que estemos prevenidos y para que cada uno de nosotros piense que ello puede tener lugar en su propio tiempo. Pues si Cristo hubiera revelado el día de su venida, ésta se hubiera tornado un acontecimiento indiferente y ya no sería un objeto de esperanza para los hombres de los distintos siglos. Dijo que vendría, pero no dijo cuándo. Y por eso, todas las generaciones y épocas lo esperan ansiosamente. Aunque el Señor estableció las señales de su venida, sin embargo, en modo alguno conocemos con exactitud su término, pues estas señales aparecen de muy distintas maneras y pasan, y algunas de ellas todavía perduran. Con la última venida pasará algo semejante a lo que pasó con la primera. Así como los justos y los profetas esperamos al Mesías, pensando que se había de manifestar en su tiempo, también hoy cada uno de los cristianos desea que llegue en sus propios días. Cristo no reveló el día de su venida, principalmente por esta razón, para que todos comprendieran que Aquel a cuyo poder y dominio están sometidos los números y los tiempos no está sujeto al destino ni a la hora. Pero el que desde toda la eternidad había determinado este día y descubrió detalladamente las señales que lo precederían, ¿cómo podía ignorarlo? Por eso, con aquellas palabras, invitó a considerar sus señales para que, desde entonces y para siempre, las generaciones de todos los siglos pensaran que su venida podría acontecer en su tiempo. Estad en vela, porque cuando el cuerpo duerme, es nuestra naturaleza la que domina, y obramos no guiados por nuestra voluntad, sino por los impulsos de nuestra naturaleza. Y cuando un pesado sopor, por ejemplo, la pusilanimidad o la tristeza, domina al alma, esta es dominada por el enemigo, y bajo los efectos de este sopor, hace lo que no quiere. Los impulsos dominan a la naturaleza y el enemigo al alma. Por lo tanto, el Señor recomendó al hombre la vigilancia de todo su ser, del cuerpo para que evitara la somnolencia, del alma para que evitara la indolencia y la pusilanimidad. Como dice la Escritura, despertaos como conviene. Y también dice, me levanté y estoy contigo. Y también, no fallezcáis. Por eso, investidos de este ministerio, no sentimos desfallecimiento. Responsorio. Sellaré con ustedes alianza perpetua, la promesa que aseguré a David. Lo he puesto como testigo mío ante los pueblos, caudillo y soberano de naciones. Esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles y ciertamente que lo escucharán. Lo he puesto como testigo mío ante los pueblos, caudillo y soberano de naciones. Oración. Muestra, Señor, tu poder y ven a socorrernos para que la abundancia de tu misericordia nos alcance los bienes que nuestros pecados han retardado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Amén. Amén.